hola 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 qué tal les saluda su amigo se evita retro gamers ya y bueno a través de este vídeo que será compartido en los dos canales tanto en se evita retro gamer como en el principal ya y me gustaría dar una información ya que tiene que ver con el partido de chile versus cuba ya lamentablemente no existe ningún juego de fútbol ya por lo que por lo que sé y por lo que me comentaron ya por lo tanto acá les voy a dejar la invitación para que dejen sus pronósticos o apuestas de chile versus cuba que jugarán este día domingo 11 de junio a las 7 de la tarde o la chilena ya así que bueno yo le voy a dar unos ejemplos ya les puedo aceptar 3 3 pronósticos distintos obviamente que el juego sea distinto y con resultados diferentes ya y con su plataforma también ya sea nintendo nes super nintendo play 1 play 2 game boy etcétera ya por ejemplo si chile gana 1 0 el juego super mario bros de nes si chile empata 1 el juego de pokemon para game boy y si chile pierde 1 0 contra cuba el juego sonic de sega ya esos son los ejemplos chiquillos ya para qué para que se den una idea para que piensen ya pueden dejar en los comentarios ya o en las redes sociales que voy a dejar en la descripción del de este vídeo ya así que ya chiquillos y chiquillas así que por lo tanto este viernes 9 ya es decir mañana se subo un gameplay de de playstation ya con este yo estoy chiquillo yo estoy que hay que la adquirí en la en la feria de mata controles ya así que bueno chiquillos ya ahora ahora me voy a poner a practicar el juego para mañana ya así que se vienen sorpresas chiquillos para se evitar retro gamer ya nos vemos chiquillos nos vemos mañana adiós